a vos y a vos a vos primero y a vos después o al revés ya no sé a quién le escribo o tal vez ya no sepa quién sos vos ni vos el mundo de las manos siempre me pareció algo desentrañable o hasta secreto podría decir siempre pensé que en la vida estaban esos que no te la agarraban nunca o más bien esos que no te la soltaban nunca y los segundos nunca me gustaron nunca entendía esa gente nunca entendí cómo es que iban tejiendo la trama a tal punto que cuando te dabas cuenta y querías salirte aunque intentaras rasgarte con toda tu fuerza los hilos se anudaban de tal manera que ya no sabías cuál era cuál hoy no recuerdo cómo es que llegué a ser parte de ellos pero si tengo bien en claro que allí y en algún momento de ese tiempo en algún momento de ese tiempo robado el tiempo te conocí a vos a vos y a vos siete años permanecía allí amarrada aguantando creyendo que allí dentro de esa forma estaría mejor sostenida y guardada sin que nada ni nadie pudiese hacerme daño siete años pasé adaptándome intentando ser parte añorando ser elegida abrumada por no querer estar ahí ni allá apurada por volver a estar con vos y con vos siete años pasé cediendo y dejándome para después cambiando mis ganas por el miedo mirando el tiempo pasar al tiempo siete años pasé esperando con esa energía rara anhelando que al azar se le antojase ponerse obsesivo dormida cansada con inercia intentando hacer de mi realidad una vida acercándome a los animales y alejándome de los no vos y no vos siete años pasé sin poder disfrutar estando con vos pero tampoco sin vos ni sin vos me hacía mal formar parte y me hacía mal quedarme afuera me hacía mal ir con vos y me hacía mal quedarme sin vos y sin vos siete años pasé sola rodeada de tanta gente con la cabeza rumiando mi casa tomada y sin supervisión siete años me llevó vaciarme perderme y dejar de ser te hablo a vos y a vos a vos primero y a vos después o al revés siete años te tomó desdibujarme desde lo literal hasta lo no tanto crearme convertirme en tu molde y después desecharme siete años te llevó desnudarme conocer todos mis vericuetos y mis miserias más humanas para después tomarlas y convertirlas en tus mejores armas y así desecharme otra vez sin pistolas ni medicinas un asesinato soberano como así lo llaman de esos que te dejan limpio impune e indemne como la verdadera historia de yepeto y pinocho para los que creen te hablo a vos y a vos a vos que me metiste en esta a vos primero y a vos después o al revés siete años intentando zafarme buscando la luz pretendiendo entender procurando soltarme siete años cercenando mi cuerpo con tal de ser libre te hablo a vos y a vos a vos primero y a vos después o al revés siete años me llevó darme cuenta que recién cuando aprendes a morir aprendes a vivir siete años me llevó a entender que el olvido está lleno de memoria y que cuando por fin conseguí escapar mutilada y ringueando cuando por fin logré huir hacia mi libertad el daño también lo hizo siete años me llevó darme cuenta que no era fatiga crónica no era algo orgánico en la cabeza no era el intestino eras vos mi fuga de energía eras vos y vos vos primero y vos después o al revés te lo digo por acá por maru de la vedova